Hola, que tal amigos de Jao, un placer haber estado aquí con ustedes siempre, que quieran vamos a estar con ustedes conversando para que conozcan más de nuestra música y bueno nada, que sigan nuestra carrera bien de cerquita y ven acá, Bonnie Kelly, para el momento. Soy un apoyo, soy tu aliado, quiero cuidarte, abrirte el cielo entre mis brazos y levantarte cuando te hayas derrumbado. Dame tu mano, si te sientes afligida, dame tu mano. Si no encuentras la salida, dame tu mano, ven apóyate en mi hombro, dame tu mano, dibujemos juntos la felicidad.